Vamos a empezar, pues, por lo básico. Hemos dicho que queríamos hacer algo sencillo, es decir, vamos a intentar colocar cuadrados de colores en pantalla que se muevan, ¿sí? Bien, pues, vamos a empezar por lo más básico que es pintar un cuadrado, pintar un cuadrado en pantalla. Bien, primero voy a abrir mi ficherito main y todo esto ya no me importa nada, como las canciones. Voy a dejar por ahí estos dos que sí que me interesan, aunque os voy a enseñar un truquito que ya lo comenté el año pasado y que viene muy bien. Este lo voy a dejar aquí porque me interesa coger direcciones de memoria. Bien, hace un momento os he comentado. Yo pongo punto global aquí con una intención. La intención de poner punto global es decirle al linker, bueno, en este caso no informamos al linker, el linker se entra después, informamos al compilador, ensamblador en este caso, de que esto de aquí son símbolos globales que no están definidos aquí o bien si estuvieran definidos aquí le estaríamos informando de, oye, esto es un símbolo global, expórtalo para que otros lo puedan usar. A fin de cuentas es lo mismo. Esto es un símbolo global. Eso significa que tú cuando te encuentres eso, lo que va a hacer el ensamblador es simplemente plantar dos ceros ahí, porque esto se refiere a una etiqueta, es lo mismo que una dirección de memoria, y si hacemos un call aquí, él lo traducirá por call a la dirección 00. ¿Por qué? Porque cuando está compilando, o ensamblando en este caso, este fichero, no sabe quién es este, pero sabe que es global. Entonces dice, bueno, pues yo dejo un placeholder, es decir, dejo un 00 ahí, apunto que eso hay que resolverlo, y el linker después lo resolverá. Entonces luego cuando viene el linker, se encuentra ese 00 ahí, se encuentra que hay que resolver este símbolo, mira a ver, después de juntar todos los ficheros, dónde cae en la memoria esta función, y rellena esos dos ceros con la dirección final. Lo hace el linker, ¿vale? Porque todos los ficheros que hacemos se ensamblan por separado, uno a uno. Así es como funciona en C y también en ensamblador. C también compila los ficheros uno a uno, independientes unos de otros, por eso necesitamos los includes, para conocer las declaraciones de otro sitio, ¿vale? Porque son independientes unos de otros, ¿de acuerdo? Bien, pues esto, hay una forma de evitar tener que estar haciéndolo a mano, tener que estar diciéndole, oye, esto de aquí es global, ya lo enlazarás luego. La forma es distinta, no es exactamente igual y tenéis que elegir la que preferís. Esta está bien porque vosotros ponéis a mano lo que queréis que sea global y lo que no, no lo estáis indicando. Pero hay una forma que es pasarle al ensamblador un flag, que es el flag menos g, y entonces le decimos al ensamblador, oye, todo símbolo que tú te encuentres y no sepas lo que es, por defecto global, y ya lo buscas luego. Así que eso es lo que hará él. El inconveniente que eso tiene, si se encuentra un símbolo que no está, va a compilar, es decir, va a ensamblar, no dará error el ensamblado, pero luego dará error el linker, dirá, oye, esto que me habían dicho que era global, no lo encuentro en ningún sitio, ¿vale? Eso funciona así, tenéis aquí en la carpeta de configuración, ahí está buildconfig, ¿vale? Que es la configuración de la compilación. Y en esta compilación, si bajamos, aquí están los flags del ensamblador. Estos son los flags que se le pasan al ensamblador. Yo aquí puedo añadir uno más, y se le pasará a todo lo que es ensambla, y pongo menos g, y a partir de ahora cualquier símbolo que él encuentre y que no esté definido es global. Ya no me hace falta ponerle los puntos global. Vale, así que puedo quitar esto, y técnicamente esto debería compilar. Y como veis, aunque no le ponga los puntos global, él ya lo encuentra después, que es de cpc telera. Bien, lo que tenemos aquí ahora mismo no hace nada. Solamente deshabilita el firmware, que ya sabemos que es algo que tenemos que hacer para que el firmware no esté haciendo sus cositas, no nos cambie los colores, no nos cambie cosas de la pantalla, cuando nosotros las cambiemos desde aquí. Y esto solo calcula una dirección de memoria. Yo quiero pintar un cuadrado. ¿Cómo se pinta un cuadrado? Pues para eso, tenemos la ayuda de cpc telera, porque la otra opción es que nos lo hagamos a mano. Podemos hacerlo a mano como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Yo puedo venirme al ensamblador, de hecho es más, en un ensamblador lo bonito es que vosotros podéis programar incluso a mano. Esto es una etiqueta main, que como estamos compilando hacia la dirección 4000, esto va a ser la dirección 4000 de memoria. Todo lo que pongamos a partir de aquí cae en la dirección 4000, así que yo podría venir y hacer esto. Supongo que todos reconocéis esto, ¿no? Es código máquina y lo estoy poniendo a mano, porque lo que hace el ensamblador es traducir de ensamblador a código máquina. Y traducir de ensamblador a código máquina es simplemente yo me encuentro col y traduzco por el opcode de col y los dos bytes de la dirección, que es escribir un byte, un byte, un byte, tres bytes, al binario, tal cual. L, D, D y la dirección de memoria, un byte para L, D, 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 dos bytes para la dirección de memoria, byte, byte, byte. Eso que hace el ensamblador lo puedo hacer yo a mano. Escríbeme un byte, este, luego este, luego este, luego este. ¿Vale? Así que yo puedo meter en el ensamblador código máquina a mano, puedo meter datos a mano, y al final lo que tenéis que entender es que todo esto se traduce simplemente en un stream de bytes. Es bytes uno detrás de otro. Simplemente que van a parar a un fichero y que luego ese fichero es leído de la cinta o del disco y uno a uno puesto en memoria. Así es como llegáis hasta la memoria lo que escribáis aquí. ¿Vale? Bien, entendido esto, yo podría escribir código máquina como he hecho hasta ahora o escribir ensamblador y pintar en las posiciones de memoria para hacer un cuadrado. Igual que he hecho un sprite, puedo pintarlo yo. Pero, si tengo funciones que ya lo hacen, puedo ir más rápido. Aquí en las funciones tenéis funciones de sprites, ¿vale? Que lo pone aquí. Y aquí dentro de las funciones de sprites hay una, que es esta, que es drawSolidBox. ¿De acuerdo? Y aquí vemos toda la explicación de drawSolidBox. Tenéis cómo se usaría en C. Abajo tenéis los parámetros y registros que necesita en ensamblador. La llamada que hay que hacer en ensamblador. Y restricciones. Ojo porque esto os va a pasar a todos. Vais a llamar a funciones con parámetros equivocados. Y cpctlera, todas las funciones están diseñadas para funcionar con lo que le echéis. Es decir, no hacen comprobaciones. ¿Por qué? Porque hacer comprobaciones cuesta tiempo, cuesta espacio en memoria, y todo eso no nos lo podemos permitir en 4 MHz, ni en 64K. Por tanto, cpctlera, todas sus funciones asumen que los parámetros que le pasáis son correctos. Y si no lo son, los va a usar y probablemente hará petar vuestra máquina. Porque si le decimos que pinte en memoria, como ya sabéis, pintar en memoria es cambiar direcciones de memoria de vídeo. Si la dirección que le pasáis no está en memoria de vídeo, está encima de vuestro código, lo machacará. Así de sencillo, ¿vale? Así es que, leed muy bien cuando usáis las funciones, las restricciones de los parámetros, leed muy bien lo que tiene que llevar cada cosa. Tenéis incluso abajo, medidas de tiempo, que os dicen cuánto tiempo tarda en ejecutarse cada función que usáis. También medidas de memoria, que os dicen cuánto ocupa la función en memoria. Lo cual os puede servir para tomar decisiones cuando empecéis a hacer vuestro código y os falte memoria. O vayáis que el procesador va justo, os falta cpu y tenéis que ir reduciendo, pues todo esto es útil, ¿vale? Bien, vamos a lo práctico. Yo tengo que llamar a draw solidbox, pero en ensamblador. Como dice aquí, call cpct draw solidbox asm. Y le tengo que pasar esto de aquí. Estos 5 bytes en registros. Así que yo me copio esto. De momento esto lo voy a comentar, ¿vale? Y voy a hacer así una llamada a draw solidbox. Que ya la tengo aquí. Y tengo que meter en D. Tengo que meter... ¿Eh? ¿Dónde estoy? Aquí. Puntero a memoria de vídeo, ¿vale? Que básicamente es el primer byte superior izquierdo donde voy a pintar en pantalla mi cuadrado. Para no andarme con mucho lío lo voy a apuntar al principio de la memoria de vídeo, C000. Ya está. Lo pinto en la esquina superior izquierda. O sea, la conocemos, es fácil. Podría pintarlo en el medio si me voy a C020 y estas cosas, pero bueno, C000. Voy a subir que si no, no lo veis. Ahí, ¿vale? También podéis utilizar esto, que es una macro que hay definida, ¿vale? Se podría poner el nombre, vídeo mem start, pero eso es C000, es lo mismo. Vale. Ya he puesto en D. Patrón de colores en A. ¿Vale? Pues voy a pintar de rojo, que es el clásico, en modo 1 que estamos, porque no lo hemos cambiado. FF, ¿vale? Ese es mi patrón de colores. Voy a pintar todos los bytes del cuadrado como FF, 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 todos rojos. A continuación tengo que meter ancho y alto en los registros B y C. En B va el alto, en C va el ancho. Y aquí yo podría hacer esto, por ejemplo, L de B, coma, alto, que el alto puede ser, por ejemplo, 8. Y el E de C, que es el ancho, y el ancho puedo hacerlo de 4. Ojo, que como dice aquí, alto y ancho es en bytes. Y ahora mismo os pregunto, si yo meto en C, que es el ancho 4 bytes, ¿cuántos píxeles estoy pintando? 16. En modo 1, cada byte que yo pinte son 4 píxeles. Si pinto 4 bytes, pinto 16 píxeles de ancho y 8 de alto, ¿vale? 16 de ancho, 8 de alto. Bien, esto que estoy haciendo me cuesta 3 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, más lo que tarde DrawSolidBox, que eso está puesto en la ayuda. Eso lo podríamos mirar. Pero bueno, me voy a fijar en mi código. Esto es lo que me cuesta cada instrucción, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a ejecutarlo, a ver si funciona. Todo parece ir bien. Funcionará. Hay una forma rápida de coger cualquier snapshot. Si le pongo menos a S, lo que hace es AnySnapshot. Entonces coge el primer fichero .sna que haya y, voilà, tenemos un cuadradito de 16 píxeles de ancho por 8 de alto en modo 1. Hemos pintado. Cosas importantes. Respecto a esto. Si yo quito este loop de aquí abajo, que a algunos ha pasado, o sea, mi programa está ejecutando y aquí hay un loop para siempre. Si lo quito, cuando ejecute no me va a dar tiempo ni a ver lo que pasa porque en cuanto el programa termine aquí, el procesador continúa ejecutando por la RAM. Y eso significa que llegará un momento que ejecutará código aleatorio y normalmente petará. ¿Vale? Porque nosotros le hemos dicho, manda el PC a 4000 y ejecuta. Y entonces el ejecuta, llega aquí y sigue ejecutando. Lo que sea que haya ahí. Reventará, básicamente. ¿Vale? Es lo que suele pasar. Bien, otra cosa. Yo esto de aquí lo puedo hacer de otra manera. ¿Verdad? Porque puedo cargar el registro B y el registro C y también hay otra forma en la que puedo meter ahí datos, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? En esa decimal, sí, puedo hacerlo en esa decimal, como aquí. Pero me refiero a otra instrucción. Puedo hacer LDBC. ¿Vale? LDBC, 0804, ¿no? Por ejemplo. Y esto, eso de aquí, solo me cuesta tres ciclos. Estos de aquí son cuatro, porque este es dos y este es dos, pero este son tres. Me ahorro un ciclo. ¿Vale? Además, estos dos ocupan cuatro bytes y este ocupa tres bytes en memoria. Me ha ahorrado un byte y un ciclo por hacer eso así. ¿Vale? Más rápido. Ese tipo de cosas es importante saberlas, porque así podéis hacer cosas que vayan más rápidas o más lentas. Y ahora, yo amablemente ejecuto y para eso pongo make y le añado un doble ampersand. De modo que si tiene éxito el make, ejecutar a WinAid. El make tiene éxito, ejecuta WinAid, va así en un solo comando. Compilo y ejecuto. Y cuando ejecuto me pasa esto. Se ha alargado un poco mi cuadrado. ¿Qué ha pasado? No estaba en hexadecimal. De hecho, si yo abro el depurador, que así no se me oculta, me voy aquí, que es donde estoy ejecutando. ¿Vale? Veréis que aquí tengo mi salto infinito. Arriba tengo mi call a Drossolidbox. Y arriba justo está el ldbc que pone 0.324. 0.324 no suena a lo que yo he puesto, ¿verdad que no? Si lo veis aquí, yo tengo aquí un ldbc 0.324. Y aquí tengo un 0.824. Lo que ha pasado es que yo he puesto esto en decimal. Y claro, evidentemente aquí está en hexadecimal. Y el hexadecimal, como ya sabéis, lo que tiene es que estos son 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Y significa que estos 8 bits son los que van a B y estos 8 bits los que van a C. ¿Vale? Pero si no lo pongo en hexadecimal, esto de aquí no significa que vaya un 8 a B y un 4 a C. No, porque esto en binario, 804, es eso hexadecimal, y por tanto lo que estoy metiendo es un 3 en B y un 24 hexadecimal en C. Si yo lo que quiero es meter un 8 en B y un 4 en C, esto tiene que estar en hexadecimal. ¿De acuerdo? Así que eso, hago un 0x y ahora sí está en hexadecimal y ahora esto, que estaba mal, cuando yo rearranque, debería estar bien. Si lo salvo, porque si no lo salvo, pasa esto, que compila y no hace nada. ¿Pero esto sería lo que tendría que abajo también habría que ponerlo en hexadecimal? ¿Es lo que sucedió? ¿Es lo que sucedió? ¿Es lo que sucedió? ¿Es lo que sucedió? No. No. Buena pregunta. Ahora te digo por qué no. ¿Vale? Bien, ahora lo vemos aquí, que efectivamente ahora sí que estoy haciendo un LD BC 0804 y entonces ahora sí, como está en hexadecimal, significa que 08 va a B y 04 va a C. Estoy metiendo un 8 en B y un 4 en C. Y tú me preguntas, ¿también tenía que haber puesto el 8 y un 4 en hexadecimal cuando he puesto LDB y LDC? Da igual, porque 8 en hexadecimal y 8 en decimal son lo mismo. Así de sencillo. Y es más, si yo el problema lo tengo en que quiero que vaya un valor exactamente a B y un valor exactamente a C. Y yo solo puedo poner en cualquier sistema de numeración. Lo que pasa, es que si yo quiero usar decimal para meter un 8 en B y un 4 en C, lo que tendría que hacer es un número decimal que al convertir a hexadecimal diera 804. O sea, este número en decimal es el que tendría que poner. Las bases numerales dan igual. Lo que pasa es que si yo cargo un número entero en BC y yo quiero saber qué se mete en B y qué se mete en C, la forma de saberlo es en hexadecimal, porque en decimal no vamos a saber qué es lo que va a un sitio y a otro. Tendrías que convertir mentalmente el decimal a binario y ver los bits que van a uno y los bits que van a otro para verlos por separado. Para eso está el hexadecimal que es el que nos permite visualmente saber estos dos bloques de dígitos son los que van a uno y estos dos a otro. ¿Vale? Pero si yo lo hago aquí así, si en vez de 8 y 4 quiero poner el 14 y 13, por ejemplo, yo aquí lo puedo poner en decimal porque estoy metiendo exactamente 13 y exactamente 14 a 1. Luego cuando lo vea en memoria lo veré en hexadecimal. ¿Vale? En realidad lo que voy a ver ahí es una D y una E. Es lo que voy a estar cargando ahí. ¿Vale? Si lo quiero cargar esto de una sola en vez de poner BC 14, 13 lo que tengo que poner es 0X si lo pongo bien 0X 0E 0D ¿Vale? Bueno, a lo que íbamos. Ya hemos pintado un cuadrado. ¿Cuánto rollo para pintar un cuadrado? ¿Verdad? Peor era antes. Peor era antes. Bueno, según se mire. Ahora quiero pintar un cuadrado pero en una posición de pantalla con coordenadas X y. ¿No? Porque yo ahora mismo estoy pintándolo en la C 0 0 que es muy fácil que sé dónde está. Por esto me he guardado este código de aquí que lo puedo ejecutar justo antes porque la función getScreenPointer que tenéis aquí esta lo que hace es calcular precisamente a partir de coordenadas X y un puntero a la memoria de vídeo que es lo que nosotros tenemos que poner aquí puntero a la memoria de vídeo ¿Vale? Entonces yo aquí le puedo meter en BC unas coordenadas de pantalla y él me lo calcula y lo calcula a partir de esta macro que es lo mismo que si pongo aquí C 0 0 0 y que le sumo BC las coordenadas 24 y 16. ¿Vale? posición de pantalla posición de pantalla B línea 24 columna 16 en decimal pero ojo esto de aquí si leéis la ayuda os dirá que devuelve la dirección calculada en el registro HL y nosotros para esta función lo necesitamos en DE que es donde se lo estamos dando ¿Qué hago? LOAD DHL así no existe algunos se lo saben del año pasado ¿Vale? X DHL si existe no hace un LOAD pero en este caso nos da igual porque X DHL lo que hace es intercambiarlos lo que haya en HL lo pone en DE y lo que haya en DE lo pone en HL como lo que haya en HL a mí me da igual es decir yo quiero poner eso aquí y lo otro me da igual pues ya está con esto por aquí sale en HL el valor que quiero y aquí lo meto en DE y lo que deje en HL que es lo que había en DE me da igual ¿Vale? con esto teóricamente ahora ya puedo pintar un cuadrado en una posición de memoria ahora luego me faltaría que estas dos cosas fueran variables si son variables ya lo puedo mover ¿Vale? dime ¿con 24 y 16 se refiere a posición de caracteres o a píxeles? píxeles ni caracteres ni píxeles por así decirlo se refiere a bytes es decir si yo me muevo hacia la derecha me muevo byte a byte y si estoy en modo 1 la posición 0 y la posición 1 son 4 píxeles de distancia ¿Vale? porque me he movido un byte en el eje y no en el eje y me muevo byte a byte y es lo mismo que píxel a píxel porque bajo de línea ¿Vale? vamos a ver si esto rula ¿Cuántos habíais llegado hasta aquí? bien 2, 3, 4, 5 muy bien ¿Qué pasa? bien esto es una cosa que os va a pasar y que además es útil si yo cuando cierro WinApe dejo el depurador abierto cuando vuelvo a arrancar WinApe WinApe arranca pero se queda parado en la primera instrucción y por tanto en la pantalla no se ve nada porque no ha llegado a ejecutar todavía nada ¿Vale? como veis lo tengo parado en lo primero que es el Remove Interrupt Handler que es básicamente el otro nombre que tiene Disable Framework ¿Vale? y ahí tengo mi código para ejecutar pero bueno yo simplemente cierro el depurador y esto se ejecuta y ahora tengo el cuadrado en la posición 24, 16 yo ahora podría mover mi cuadrado si lo que hago es utilizar estas dos como variables ¿Vale? ¿Cómo puedo usar eso como variable? pues simplemente me voy a poner aquí por ejemplo una etiqueta x y una etiqueta y y en x guardo por ejemplo la posición 0 y en y la posición 0 ¿Vale? y lo que hago ahora aquí en vez de poner el 24 y el 16 a mano leo x e y y luego puedo modificar ese x y ese y y entonces esto hará otra cosa ¿Vale? bueno ¿Cómo leo en b lo que hay en la etiqueta x? aquí en vez de que sea 24 quiero en b lo que haya en la posición de memoria que marca la etiqueta x ld b ld b paréntesis querrás decir tú lo has visto con almohadilla esto ¿qué es lo que nos va a hacer esto? si yo pongo una almohadilla lo que quiero decir es que lo que viene a continuación es un número la x es una etiqueta y las etiquetas tienen un valor pero ¿qué valor tiene x? ¿cuánto vale exactamente x? no no 4.000 no main está en 4.000 esto esto x vale 3 f f e si yo pongo ldb almohadilla x estoy poniendo ldb almohadilla 3 f e que es la dirección de memoria donde yo he marcado la etiqueta x porque x es una etiqueta y las etiquetas lo que son es direcciones de memoria ahí no está el stack pointer en 3 f fe no vale si yo pongo esto le estaría diciendo carga en b 3 f fe cosa que no cabe en b básicamente porque b es un registro de 8 bits no le puedo meter 16 si de hecho si yo hago esto muy probablemente me dirá que lo que estoy haciendo pues no se puede hacer compila que es lo que habrá salido que magia nos espera a lo mejor es que no he salvado si si he salvado si pero el problema es que es lo que hay ahí voy a ver que hay ahí porque si que compilar ha compilado y esta magia me mete en b un 0-0 magnífico y la ha llamado sin más llamado a las constantes llamarlas llamarlas no se las llama esto es sorprendente vamos a ver evidentemente no creo que me esté poniendo este valor porque entre otras cosas no hay instrucción para cargar en b de forma directa pero vamos a ver por curiosidad que hace vale como veis efectivamente me mete un 0 no da igual da exactamente igual lo que hay en esas dos direcciones porque es que además ya no hay 0-0 de hecho yo acabo de ponerlo ahí y lo podréis ver ah no me lo ponen 4.000 vale o sea me desplaza el eso pero yo acabo de meter un 11 vale y no está cargando esa dirección entre otras cosas porque no existe lo único que ocurre es que se ve que aquí al no poder meter los bytes de xx no ya sé lo que está haciendo sí ahora sí lo entiendo momento ahora lo explico el programa empieza en 4.000 si yo pongo estas dos cosas encima de main main no está en 4.000 esto está en 4.000 vale os lo había dicho mal antes os había dicho que eso estaba antes de 4.000 no estamos generando un binario y el primer byte de ese binario es 4.000 el primer byte de ese binario ahora es este antes estaba aquí ahora es este primer byte de ese binario es 4.000 4.000 es 0.040 si yo aquí quiero meter 0.040 a b solo va a ir 0.0 porque no puedo meter 16 bits de hecho probablemente si en vez de poner x pongo y me meterá la dirección de aquí que es 0.140 por tanto meterá un 0.1 así es que vamos a comprobarlo y ya sabemos que si metemos una etiqueta de 16 bits que son los que son la dirección de memoria en un registro de 8 misteriosamente el ensamblador no nos da error pero efectivamente como veis aquí nos carga el byte bajo de la dirección de memoria de la etiqueta ¿vale? bueno una magia yo esperaba que nos diera error porque como eso no lo hago a menudo pues evidentemente esperaba que nos diera error no estamos cargando como veis el valor que hay en la dirección 4.000 que es donde está x estaremos cargando el 0.0 que es la parte baja de el valor 4.000 que es donde está o lo que representa x la dirección 4.000 ¿sí? yo no quiero cargar 4.000 que esa es la dirección de memoria quiero cargar lo que hay en 4.000 ¿cómo cargo lo que hay en 4.000? paréntesis así no, dentro del paréntesis no me hace falta la magia él ya sabe que lo que hay dentro de los paréntesis son valores sí, esto ¿cuántas veces habéis usado esa instrucción? error por eso lo decía ¿dónde está el error en esta instrucción? ¿eh? no no es que ldb espere un número alguien lo ha dicho ldb coma operando indirecto no existe esa instrucción no sabe cuál es no existe en el procesador no hay ningún opcode de código máquina que diga cárgame en b a partir de una dirección de memoria la de x lo que hay y que habéis usado es esto cárgame en a en el acumulador en el acumulador puedo cargar a partir de una dirección de memoria en el resto de registros individuales los de 8 bits no puedo no puedo cargar de una dirección de memoria solo en a no tengo esa otra instrucción no existe en el procesador así es que ¿eh? es que eso es diferente porque esto es una dirección directa yo estoy poniendo dos bytes para la dirección si pongo cargar desde hl es otra instrucción es una instrucción como la 36 por ejemplo cargar en a desde hl son instrucciones distintas ¿vale? que tenéis que pensar que esto se tiene que traducir a código máquina y en código máquina esto son instrucciones cada una una diferente no es que yo pueda ponerle los operandos que me dé la gana a una cosa porque los operandos forman parte de la instrucción ¿vale? bueno así que si quiero cargar esto lo tengo que hacer así o la otra opción como habéis dicho porque esto si no mal recuerdo esto es uno esto es uno y esto son cuatro si yo hago así ahora para cargarla ahí y ponerla en C ahora sí que estaría cargando los dos y estoy gastando diez ciclos si le añado los de arriba ¿vale? pongo esto aquí y añado los de arriba que son tres trece ciclos ¿vale? ¿hasta ahí queda claro? ¿sigue? ¿lo habéis entendido? ¿sí? ¿bien? vamos a ver aquí si lo veis ahora fijaos lo único que me pone esto aquí en medio porque lo que estoy cargando es la dirección como veis cero cero cuarenta la dirección cuatro mil la dirección cuatro mil coincide con el símbolo ese code que es donde empieza el área code ¿vale? por eso me pone el símbolo aquí pero estoy cargando la dirección cuatro mil que es un once y aquí la cuatro mil uno en A ¿vale? ¿lo veis? bien eso me va a poner en la dirección once once en B y un cero en C ahí estoy la once en la Y cero en la X ¿vale? que es lo que tengo ahora mismo en mis dos posiciones de memoria ¿vale? como íbamos diciendo alguien ha dicho no se quede HL ¿no? ¿podríamos usar HL? ¿para hacer esto que hemos hecho aquí? ¿se podría? ¿cómo? ¿puedo cargar en H1? ¿para qué? ¿para qué? ¿y cómo cargo la X en H? si el único registro en el que puedo cargar lo que hay en el contenido de una posición de memoria directa es A no puedo cargar en H ni en L pero lo que sí que puedo hacer es cargar en HL la dirección de memoria donde X está ¿vale? porque X es una etiqueta por tanto es una dirección de memoria X vale 4000 y vale 4001 aquí estoy cargando 4000 en HL y ahora puedo usar HL de forma indirecta para acceder a la memoria de modo que puedo hacer cosas como esta directamente L de B HL que esto sí funciona ¿vale? estos son 3 estos son 2 y a continuación podría hacer esto pero ojo algo falla ¿verdad? claro sabiendo que están al lado X e Y puedo incrementar HL ¿vale? esto así ¿vale? queda más claro y estos son 2 y si os fijáis antes aquí usaba 10 ciclos y ahora uso 9 ganado 1 ¿vale? esto de aquí son 9 esto de aquí son 10 ¿vale? hay distintas formas de hacer el código que es lo que quería enseñaros aquí para poder hacer todo lo que uno quiere y esto es donde radica la diferencia entre conseguir más o menos rendimiento sobre todo porque esto que estoy haciendo que aquí ahora un ciclo más un ciclo menos igual es irrelevante pero en las partes de vuestro código que más se repiten un ciclo más un ciclo menos pueden ser fotogramas de diferencia lo tenéis que tenerlo en cuenta vale otro ejemplo bien ahora con esto ya puedo cargar lo que hay en estas posiciones ahora necesitaría no solo cargarlo sino que cambie ¿no? ¿cómo lo hago cambiar? bueno puedo hacer que el bucle que tengo aquí este con simplemente hacer que loop esté aquí arriba esto ya se repite todo el rato todo el rato calculo una posición de memoria y dibujo ahora solo necesito que cada vez que calculo x e y cambien ¿sí? por ejemplo yo aquí leo x en b ¿no? pero yo quiero cambiarlo entonces puedo hacer incb ¿no? por ejemplo esto es un ciclo con eso sumaría 1 a b ¿sí? ¿el? estoy leyendo de memoria ¿sí? no estoy guardando memoria muy bien eso quería que os tenéis cuenta ¿vale? yo puedo hacer esto y entonces incremento b e incremento c pero solo incremento los registros esas direcciones de memoria esos valores no los estoy cambiando entonces si yo leo un 11 incremento tengo un 12 leo un 0 incremento tengo un 1 la siguiente vez que repita cuando lea volveré a leer un 11 porque no lo he cambiado y al incrementar seguiré teniendo el 12 ¿vale? si yo quiero que esta incrementación sea persistente la tengo que guardar en memoria salvo que los registros a lo largo del bucle se mantuvieran que en este caso no pero si no los tengo que guardar en memoria así que he incrementado b y ahora tengo que guardarlo que raro ¿no? ¿dónde? ¿dónde pongo eso? ¿este? ¿aquí? bueno puedo hacerlo no pasa nada esta instrucción es muy particular porque es una de las pocas en este procesador que modifican la memoria con una operación matemática no hay muchas hay algunas pero con esto incremento lo que hay a donde está apuntando HL y HL apunta a X es decir a 4000 así que yo he leído lo que hay en X y lo he incrementado de modo que la siguiente vez saldrá uno más puedo hacer lo mismo aquí abajo este incremento cuesta 2 y ahora teóricamente estoy incrementando cada vez que ejecuto ¿si? no borro el dibujo de momento solo lo voy a mover y moverlo puede que puede que se mueva rápido es posible a una velocidad un poco como muy rápida ¿no? no se ha dado tiempo ni a ver cómo se mueve bueno pero sabemos que se ha movido tenemos una idea de que se ha movido ¿no? aquí abajo ¿sí? ¿vale? si queremos verlo un poco más despacito lo que podemos hacer es al final de cada iteración podemos hacer un call a cpct wait wait v-sync que esto lo que hace es esperarse a que esté activa la señal v-sync la señal v-sync se produce cuando el monitor que va dibujando la pantalla ha llegado al final de la pantalla y el haz de electrones está volviendo hacia arriba en ese periodo está activa la señal v-sync ¿vale? más o menos así hay algunas diferencias pero más o menos así y si nosotros hacemos esto esta función lo único que hace es un bucle que está comprobando si está activa la señal v-sync y si no sigue en el bucle cuando está activa vuelve de modo que si yo llamo a esto y estoy por esta zona de pantalla hasta que el haz de electrones no llegue abajo la señal de v-sync no se activa solamente tenemos un problema la señal de v-sync no se activa un segundo y vuelve está activa durante varias líneas de pantalla de modo que en una iteración posterior del bucle al volver a llamar a wait v-sync puede ocurrir que siga activa y por tanto lo que hagamos es el bucle dos veces en una misma vez que la pantalla se dibuja si queremos hacerlo a 50 fotogramas por segundo hay que asegurarse de que no vamos a pillar al v-sync otra vez esto en nuestro juego normalmente no va a pasar porque en las iteraciones haremos suficientes cálculos no como para que se haya salido de v-sync sino que probablemente cálculos como para que dé dos veces y tres la vuelta a la pantalla pero aquí que estamos haciendo muy poca cosa puede que v-sync siga activa en otra vez que damos la vuelta al bucle así que yo para asegurarme de que no hago esto añado dos halts que son dos interrupciones espero dos interrupciones que es como hay seis por pantalla es un tercio de la pantalla ya seguro cuando llegue aquí que v-sync ya no está activo entonces repito y espero v-sync ¿él? no lo he añadido porque como he dicho he añadido menos g entonces ahora cuando él se encuentre esto automáticamente lo declarará como global cuando se encuentre algo que no sabe lo que es claro el inconveniente es si yo hago esto acabo de poner un símbolo que no existe entonces cuando compile él compila ¿vale? ensambla y cuando llega al linker porque esto es un error del linker me dice oye eso de ahí he ido a juntarlo pero no sé qué narices es el ensamblador ya no me da error el linker sí ¿vale? de la otra manera el error me lo daría el ensamblador no el linker ahora si pongo el símbolo bien debería funcionar ¿vale? porque el símbolo existe en la librería de cpc telera ¿vale? ahora lo vemos un poquito más despacito ¿no? ¿y por qué hace eso? me pregunta ¿por qué hace eso? ¿por qué hace ese recorrido? tan extraño ¿verdad? ¿qué es lo que da la vuelta? ¿cuál valor? se sale estoy explicándolo pero eso requiere que lo entendamos estos dos valores ¿cuánto ocupan? la x un byte y la y otro byte ¿no? un byte cada uno un byte ¿cuántas cosas nos deja almacenar? 256 cosas de 0 a 255 yo estoy incrementando cuando eso llegue a 255 incrementa y vuelve a 0 así que mis posiciones tanto en x como en y aumentan de 0 a 255 y vuelven al 0 por eso hace ese recorrido ¿vale? y como no estoy ¿sí? sigue dando vueltas pero como ya está dibujado se dibuja otra vez sobre sí mismo ya no lo vemos no lo vemos moverse pero bueno ya tenemos una cosa que se mueve gracias ¿sí? oye 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 el v Gracias.